¿Qué es la sociedad y los medios de comunicación? Creo que la sociedad y los medios de comunicación tienen que estar muy atentos de poder fortalecer este episodio y que México se reponga no solo de los fallecimientos y de los heridos, sino que se reponga en su moral y creo que es un momento muy adecuado para reconstruir a México. Tenemos que rehabilitar también las instalaciones deportivas municipales que se afectaron muchas de ellas en las entidades federativas, pero sobre todo contagiar con el éxito de los deportistas mexicanos este episodio de reconstrucción. Hoy más que nunca todos los sectores y todos los que seres humanos se hacen indispensables y el deporte es básico. Y hoy que la fase de emergencia ha culminado, sabemos que los ambientes desestabilizados en los albergues pueden tener una mejor conducción a través del deporte y la cultura física. Hemos estado trabajando en 30 albergues, creo que al fin y al cabo lo que tratamos es que estos niños a través de la cultura física tengan un espacio distinto y sin duda alguna lo hemos estado logrando a través de la participación de olímpicos y medallistas olímpicos. Es la sociedad a la que le estamos reconociendo a todos los voluntarios, cientos de miles, yo diría que millones, a rescatistas, la ayuda internacional. Osteramente con la participación en albergues que por supuesto han abierto sus puertas para atender a la población danificada. Hemos estado visitando tres albergues de manera cotidiana, lo vamos a hacer durante los próximos 15 días entregando este apoyo y haciendo una detección de necesidades. Nosotros como sociedad civil a lo mejor tenemos un apoyo mínimo y simbólico, pero al fin y al cabo presentes y vigentes hoy en la Ciudad de México estaremos en Puebla, en algunas localidades del Estado de México y en su momento ojalá se pueda en Morelos. Pero al fin y al cabo yo creo que lo importante es que haya esta movilización organizada y por supuesto con la bandera de México y la del Comité Olímpico Internacional.